Nos encontramos en la secretaría aquí de la parroquia de Santo Tomás de Aquino, aquí de nuestra localidad, por supuesto, con el padre Cristian Dutruel. Bueno, como siempre, el placer de volver a encontrarnos después de varios meses en esta oportunidad y sobre todo el placer de hacerlo con lo que es el anuncio de una fiesta de la familia, este evento tradicional que se lleva a cabo en nuestra localidad aquí frente a la parroquia y que va a tener lugar este próximo domingo. Padres, ¿qué nos pueden contar? Imagino la alegría y la expectativa ante una nueva oportunidad de juntarse, de reunirse en comunidad, en familia aquí en nuestra localidad este próximo domingo. Así es, Santi, primero saludar a todos los televidentes, una alegría poder otra vez encontrarnos en una nota. Y tenemos este fin de semana, el día domingo, la fiesta de la familia, este evento que ya es tradicional aquí para nuestra comunidad, hace muchos años que la parroquia la lleva adelante, con la propuesta de un momento de encuentro, de compartir, de juntarnos, de pasar una linda tarde en familia, con amigos, aquí frente a la parroquia, con también la posibilidad de juegos, actividades para los chicos, una bicicleteada con la que se va a comenzar también el evento, un buffet. Y bueno, la idea es encontrarnos y compartir una linda tarde celebrando la alegría de vivir en familia, la alegría de encontrarnos, que tanto bien siempre nos hace. Quizá en estos últimos años como que hemos variado un poquito el formato de lo que es la fiesta. Antes quizá se traían algunos grupos musicales y demás. Bueno, el tema hoy en día, costos, ha hecho que tengamos que reducir un poco lo que se hacía habitualmente, pero la propuesta sigue siendo la misma. Encontrarnos, festejar, estar juntos un rato y pasar un lindo momento. Sobre todo con los juegos que las catequistas de la parroquia han preparado. Tenemos también que agradecer a la peña de los guerreros, que también están organizando la bicicleteada. Cañada al movimiento también, que va a ser juegos para los chicos, el apoyo de la comuna. Bueno, la idea es poder encontrarnos y compartir una linda tarde. Padre, usted sabe que nosotros con la cobertura que hacemos de todos los eventos que se van gestionando en el pueblo, el asunto de los costos, por supuesto que es central, me parece que esté de más enfatizarlo, sobre todo por la alegría que representa el hecho de que los eventos, a pesar de esos escollos, se realicen. No me parece un dato menor, no dejar de hacerlo, a pesar de que estamos atravesando momentos realmente muy complicados. Eso, enfatizar la ventaja o lo beneficioso de que los eventos, a pesar de todo, se sigan realizando. Sí, exactamente, sabemos que hoy en día los costos de vida y de cualquier cosa que hagamos son elevadísimos, y más para las instituciones de una localidad donde tenemos que hacer todo a pulmón. La iglesia, al igual que tantas otras instituciones, se sustenta por el aporte generoso de la gente, de la comunidad, y todo lo que podamos hacer brota de ahí, de la posibilidad de lo que la gente nos va brindando y del apoyo constante de la gente. En eso creo que siempre tenemos que agradecer mucho. Yo Cañada creo que es una localidad que se destaca en eso por la generosidad con la cual siempre colabora. Por lo menos la parroquia cada vez que encara algo, siempre la respuesta de la gente ha sido muy linda. Acompañar, sostener, apoyar la labor de la institución, y hay que agradecer mucho que podamos hacer las cosas, quizás de otra manera, más sencillas, pero se pueden seguir haciendo gracias al aporte de la gente. Y como decías vos, a pesar de todo, que las instituciones sigan adelante con sus actividades, es algo que nos tiene que llenar de alegría, y nos tiene que dar esperanza, más allá que a veces quizás uno reniega porque cuesta tanto hacer algo, tenemos quizás que reinventarnos y ver de qué manera podemos hacer lo que antes a lo mejor hacíamos porque no nos da el dinero, pero que podamos seguir haciendo cosas se deba al apoyo de la gente y tenemos que ver también lo positivo en esto. Padre, aprovechando la ocasión, si bien tuvo lugar la colecta de cáritas, la tradicional, la anual, hace ya varios meses atrás, nosotros por supuesto, como le comentaba recién fuera de cámara, tuvimos lo que son, bueno, resultados finales de una muy beneficiosa, muy auspiciosa colecta en este caso, bueno, ya que estamos aquí, aprovechar qué nos puede contar de lo que fue esa colecta en los meses de mediados de año, que como les digo, tuvo su espacio como siempre en el programa, pero queríamos tener también sus palabras al respecto. Sí, exactamente, la colecta anual de cáritas siempre se hace en el mes de junio, tenemos dos modalidades, una es la colecta de la misa, hay un fin de semana en el mes de junio, que las misas de todo el país, la colecta se destina a cáritas y después, lo que es en los pueblos, en las localidades, la colecta de salón con el sobre, con las alcancías, que bueno, aquí lo hacemos con la generosidad de la gente que lleva los sobres por las casas. Bueno, como siempre, la respuesta de Cañada ha sido también muy positiva, hay que agradecer mucho a la comunidad la colaboración que tuvo, nos cuesta quizás un poquito llegar a todo el pueblo hoy en día, porque bueno, nos faltan también colaboradores por ahí en cáritas o en la parroquia para poder salir. Sabemos que antes se contaba quizás con mayor cantidad de gente que hacía ese trabajito de llevar los sobres a los hogares, bueno, mucha de esta gente ya ha fallecido, está grande, no puede hacerlo, pero tenemos gente que nos da una mano, que sigue con esta tarea, y bueno, pudimos llegar a varios hogares y ha sido una respuesta muy linda, así que agradecer mucho a la comunidad también. También, como decías en el programa, ustedes fueron informando los montos que se habían recaudado, nos quedaba pendiente la nota, no pudimos coincidir en los horarios, pero agradecer mucho a la comunidad que ha respondido tan lindo con la colecta también. Padre, para cerrar y aprovechando que hemos podido en esta oportunidad combinar y como hacemos siempre en algún momento de las notas, permitirnos una reflexión respecto al cuadro de situación general, si se quiere, a nivel social, a nivel, bueno, de qué encuentra aquí con los parroquianos que se acercan. Sabemos de nuevo, contextos complicados, momentos muy álgidos, bueno, qué nos puede contar de cómo se está encarando esta fase final, eso quiero decir, de un año de nuevo, complicado en realidad, que viene de varios, ¿no? Hace varios años que realmente el contexto es complicado y sabemos que en líneas generales la gente viene a la iglesia en busca de ayuda, en busca de un sustento, ¿no? Y que, bueno, por supuesto que lo encuentra. Sí, exactamente, como vos bien decías, venimos atravesando como país, como patria, mucho tiempo ya de una crisis prolongada, que se ha acentuado mucho en los últimos años. Bueno, y siempre la iglesia es una especie, podemos decir, de termómetro también de esta realidad social que nos toca vivir. Por un lado, nosotros lo vemos a esto concretamente, lo que es Cáritas, como las Cáritas hoy de las parroquias están muchas veces desbordadas, con mayor demanda, cosa que hace unos años atrás quizás no era así. Pero también uno ve en el contacto diario con la gente, cuánta gente se acerca a rezar, a charlar con el sacerdote, a hablar, y siempre sale un poco todo esto, la situación, la preocupación por un futuro que se presenta incierto, porque no sabemos cómo vamos a seguir de aquí en adelante, sabemos que no hay soluciones a corto plazo, esa es la realidad, tenemos que dejar que transcurra el tiempo. Pero yo también veo, más allá, digamos, de esta preocupación, este desánimo que hay muchas veces en la gente, creo que eso es lo más triste, el desánimo, a la vez también hay esperanza, esperanza en que podemos salir adelante, esperanza en que podemos estar mejor, esperanza también de que en Argentina tenemos también ese ingenio de poder sobrellevar las cosas. Yo creo que también los argentinos en eso somos, tenemos la virtud de poder acomodarnos a tantas situaciones que realmente es admirable, porque seguimos adelante a pesar de todo. Y también esto, la generosidad de la gente, como en momentos a veces difíciles, se hace clara la solidaridad, que la gente colabora, se da una mano, a lo mejor sin necesidad de hacer grandes campañas, pero esa solidaridad cotidiana de darle una mano al que está al lado de mi casa, al que conozco, al que sé que necesita algo, y siempre en eso la gente nos da también un ejemplo de esperanza, de ayuda, que creo que nos hace falta de estos tiempos, a veces dejar de lado un poco lo que nos divide para acentuar lo que nos une y darnos una mano. De esto no vamos a salir por arte de mágica, ni porque caiga del cielo una solución, sino por el compromiso de cada uno desde el lugar que tenga y esta capacidad de poder ayudarnos a remangarnos y ayudarnos los unos a los otros. Padre, para cerrar, renovamos entonces la invitación, justamente a un momento de encuentro, de un momento de unión, como va a ser la fiesta de la familia, este próximo domingo 27, 16 horas, ¿cierto? Exactamente, el próximo domingo la invitación a las 4 de la tarde frente a la parroquia, juegos, actividades para toda la familia, la invitación a todos a participar, y si me permitís, Santi, también aprovecho, el sábado por la tarde también vamos a tener unos talleres eucarísticos con la visita de unas religiosas de Santa Fe, las hermanas eucarísticas, que estaban pactados para el sábado anterior, el sábado 19, pero viniendo de camino, las hermanas tuvieron un problema, se les rompió el auto y no pudieron llegar, así que nos propusieron reprogramarlo para este sábado 26, así que también abierto la comunidad, a las 6 de la tarde estarán las hermanas eucarísticas aquí en la parroquia, para los que deseen, para unos talleres de dos horitas sobre la eucaristía. Padre, como siempre, muchas gracias, y como le digo siempre, Canal 2 y Panorama a disposición. Muchas gracias a ustedes también por siempre darnos un espacio. ¡Gracias!